El pecado número uno Dice dejarse ver como un centro de gastos ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que muchas veces En muchas compañías nuevamente Todo esto que yo les estoy contando Eso tiene todas sus estadísticas detrás No es que de pronto yo vine a echarle palo a nadie ni nada Resulta Que cuando van a comprar los computadores Dicen bueno Hacen subasta inversa ¿Quién me ofrece más por menos? Y así empieza Y al final pues el que llegue con la Digámoslo así, necesidad Con la menor cantidad de plata, ese es ¿Por qué? Pues porque solo estamos viendo El precio el día que compramos el computador ¿Y qué pasa? Pues como con el soporte ¿Qué pasa con todo lo demás que hay ahí? Entonces pues aquí es donde venimos a ver Oiga, ¿cuánto me va a costar reparar ese computador Mientras lo tengo aquí en la oficina? Pensé en eso en el momento de comprar ese computador ¿Cuánto me va a costar En cuanto a productividad? O sea, ¿cuánto me voy a ganar yo Con esa nueva inversión en tecnología que acabo de hacer? Porque mis usuarios o mis empleados Van a poder hacer más en menos tiempo Porque ahora, y pues digamos un ejemplo Como lo veníamos diciendo Que gracias a que la compañía DreamWorks Entonces se compró Este Workstation Z800 Que pues les costó cierta cantidad de dinero Entonces ¿Cuán rápido van a poder terminar esa película Que antes se demoraba, no sé, una semana? ¿Será que ahora la van a poder hacer en cinco días? Eso quiere decir que para ellos es una ventaja Y un aumento en productividad Que pues por supuesto cuesta dinero Y pues eso les va a permitir a ellos Rápidamente hacer un retorno de esa inversión Y por último ¿Cuánta energía consumen esos computadores Mientras están funcionando, cierto? Que ustedes saben que se va a ver reflejado directamente Como en ese recibo de la luz Que vamos a tener ahí cada mes Entonces más computadores prendidos Igual más costoso Si no hay tecnologías especiales ahí Que nos ayuden a mejorar el consumo de energía Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta Y recuerden que al momento de hacer una compra Hay que buscar un poco más Ese costo total de propiedad de la máquina Más que el precio del día que la compré Porque ese es solo el principio De todo lo que les va a costar ese computador más adelante Entonces por supuesto es muy importante Que digamoslo así Tengamos una visión De todo lo que va a pasar con ese computador Obviamente pues no podemos ser adivinos Ni saber exactamente qué va a pasar cada día Pero pues obviamente tener una proyección De que pues el costo va más allá Del solo precio de compra ¿Vale? Bueno entonces Así como para que hagamos Un resumen ya aquí final ¿Cierto? Pues para que no caigamos en ninguno De esos siete pecados Pues es importante Pues para ese pecado número uno Que tengamos esa proyección Con respecto a nuestras compras El costo total de propiedad Dos Pensemos en la seguridad ¿Cierto? Estando protegidos con la tecnología Antirrobo de Intel Tres Al momento de buscar también Esa plataforma de negocios En la que vamos a trabajar Pues hay que ver Dentro de esa Digámoslo así Catálogo de ofertas Qué es lo que realmente nos sirve Para lo que estamos buscando Y tener una plataforma estable De negocios Cuatro La consolidación de las máquinas ¿Cierto? Computadoras Más robustas De generaciones Digámoslo así Más recientes O de tecnologías más recientes Nos pueden permitir Reemplazar Una gran cantidad De computadores Ahí En rendimiento Pero Pues por supuesto Va a tener un muchísimo menor Consumo de energía Renovar cada tres o cuatro años Que nos permite No correr Con los riesgos Ni con los gastos De tener computadores Demasiado viejos Y sí Sacarle provecho A las nuevas tecnologías Que van apareciendo Que nos permiten tener Un mayor ahorro de energía Una mayor productividad ¿Cierto? Seis Movilidad Recuerden lo que hablábamos Al darle movilidad A nuestros empleados O a nuestros usuarios Dentro de la compañía Le estamos dando Más productividad A la compañía Y Pues el momento Tener PCs serios ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos pensando En computadores Para nuestra empresa Deberíamos estar pensando En tecnología Y plataforma Bipro Que nos ofrece Todos estos beneficios De los que hemos hablado El día de hoy Que nos puede como asegurar Que está enfocado Hacia lo que nosotros Estamos buscando Eso Pues Digamos lo que es La charla Que yo les quería hacer Todos para uno Y une Para todos Unen Hacia lo que hemos hablado Hacia lo que hemos hablado